Música Otra vez, la mañana se ha despertado, aroma de vino Otra vez, la carreta está preparada para el camino Mírame, aún se nota en tu mirada la noche de aquel Día que te dije que era ya muy tarde, vete a qué Mientras yo voy a la pila, me vitiéndome Bota alguna bala nueva, te quiero verte bien guapa, cruzando el tema Mírame, Rocío, mírame, eche mi trajo al carro, voy a pedirte otro año Mírame, Rocío, mírame, que la luz que tiene en tus ojos ilumina mi alma Tengo ya, no tengo ya, no tengo ya, no tengo ya Voy a ver, me parece que estamos llegando a la parada. Entérate, así te va adelante, toma un poco de agua. Fíjate, con esa fecha el romero que me diste ayer. Fíjate, el beso de buenos días que me ha dado. Mírame, te doy gracias, madre mía, por quererme bien. Por estar siempre a mi vera, que a que vaya a verte hasta que me muera. Mírame, Rocío, mírame. Eche mi trato al carro, voy a pedirte otro año. Mírame, Rocío, mírame. Mírame, que la mujer que me impuso ilumina a mi hermandera. La mamá no va a los míos.